bueno i'm not ready i'm not ready yet ok bueno, aca estoy en la cima del mundo 100 pies que son como no ser yo que se, pelito esta alto como la concha de la madre ahi esta todo las vegas asi alla esta toda la fucking ciudad grande esa es la montaña rusa ahi arriba esa es una cosa ahi y aca estoy yo como me veo hola ahi esta la putita sacándose fotos ahi esta todo el downtown, el centro todo vacio, voy a dar toda la vuelta ahi esta la gente gritando esta cosa sube ahi va ahi que va ahi 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 dios mister y aca esta michacho que pasa en el desierto, todo el desierto allá esta el aeropuerto allá esta el hotel donde yo me que de ahi una caucha de golf a todas las flentes ahi los nabos todos los nabos ahi esta esta la puerta Seguimos dando la vuelta Toda la vuelta Ya se freaky Adiós Me, en el mirro Estías, estás pegando